La reunión presencial que tenemos luego de la pandemia, vamos a continuar con entusiasmo y con la misma dinámica. En el Banco Central siempre estamos acostumbrados a trabajar, no importa las condiciones que se presenten, y el ruido que acaba de comenzar tampoco va a impedir que ello ocurra, más aún teniendo como expositor final a Julio Velarde, nuestro presidente del Banco Central. El día de ayer, cuando comenzamos la primera plenaria, en el contexto de los 100 años del Banco Central, veíamos un poco la historia inicial del Banco Central. Y los autores, Mantir Morsalvé, Carlos Pereira, nos hacían recordar periodos de aquella época, de la década de los 20 y de la década de los 30, periodos donde la economía estuvo muy convulsionada, con la gran depresión del año 29, que para muchos países desarrollados como Estados Unidos, representan el periodo económico más recesivo, de un periodo que no ha sido de guerras. En nuestro caso, y nuestra historia es diferente en realidad, si uno quiere preguntarse, en la historia peruana, cuál ha sido el periodo en donde la economía le ha ido peor, que no sea una guerra, o un gran desastre natural, o un gran terremoto, en nuestro caso es el periodo que culmina con la hiperinflación. Entonces, dentro del encuentro pensamos que la manera, una muy buena manera de terminar el encuentro, es comenzando viendo la génesis del Banco Central, pero ver de repente cuál fue justamente el periodo más difícil que tuvo que vivir, y cómo salió al frente de ello. Entonces, Julio es de las pocas personas, y lo digo no porque sea mi jefe, sino porque es un hecho objetivo, Julio es una de las pocas personas que creo que mejor comprende, y ha vivido y estudiado ese periodo. Entonces, yo voy a hacer algunas preguntas a Julio, justamente para motivar, digamos, una nueva conversación que me imagino va a ser muy interesante, y luego al final vamos a dar pase a algunas preguntas del público. Entonces, la primera pregunta que quería un poco hacerle a Julio es la siguiente, o sea, cómo él interpreta esto, que más o menos debe coincidir en el periodo que él regresa al Perú, luego su posgrado. Una pregunta es, ¿por qué desde la mitad de los 70's comienza en el Perú un proceso de creciente inflación, una tendencia creciente, a veces bajaba, pero una tendencia claramente creciente, que culmina con la hiperinflación? Entonces, uno se pregunta, porque en crisis anteriores, tipo la del año 48, o la del año 59, uno veía que las autoridades económicas o políticas reaccionaban y estabilizábamos la economía, o el año 67 inclusive, pero ello no ocurrió. Entonces, en tu opinión, Julio, ¿cuáles fueron esas causas? ¿Qué cosa hizo, digamos, que, no sé, la academia, las autoridades económicas, la parte política, social, ¿qué cosa llevó a que tomara tanto tiempo realmente tomar el toro por las astas y combatir realmente a la hiperinflación? Esa sería mi primera pregunta, Julio. Muchas gracias. Creo que mucho tiene, o sea, hasta antes de los 70's, los ciclos tuvieron que comenzar en el último 6-7 con la devaluación, era arranque, freno, impulsar la demanda, no era sostenible con el tipo de cambio fijo, se devaluaba ese año o por unos cuantos meses había una recesión leve y después nuevamente comenzó a crecer, que era lo que hacía también Italia, con sus relaciones, el euro, etcétera, no es, era de toda, de gran parte del mundo, la región ciertamente, ¿no? Que lo estudió bastante días Alejandro, ¿no? ¿Qué pasó en los 70's? El Banco Central le aconsejó a Velasco que no subiera los precios, no subiera los precios cuando hubiera el choque de petróleo, el 7-3 y efectivamente la inflación recién el 75 pasa a dos dígitos, se da un dígito, se levantó controlada pero un déficit fiscal creciente, el que lo dijo no fue el Banco Central, el presidente del Banco Central que era compañero de carpeta de Velasco, que era un economista que había estado mucho tiempo en el Banco Central, había estado incluso en Beto August se había asustido como era Beltrán, pero él le dijo a Velasco no hay que subir porque da la inflación, el problema es si no subo alguien tiene que pagar esa diferencia con el precio internacional y fue ampliándose el déficit en cuenta corriente, ampliándose el déficit fiscal y después eso nos quedó una herencia bien pesada, nosotros no tuvimos tanto acceso al crédito presente por Velasco los 70's fue una época en que el resto de América Latina había encendedado bastante con crédito en los bancos acá no lo o en el crédito a los productos o en el crédito del gobierno pero no es la magnitud que lo ve en Argentina Chile, etcétera ¿no? ese déficit fue acumulando llevó realmente a que pasemos a la inflación de un dígito primero el 75 y después pasaba a dos dígitos después a tres dígitos ya con Melahonde y cuatro con Ana García ¿no? fue un proceso creo que el origen está en en no manejar ese shock de petróleo que ahora todos estamos estudiando por lo que está pasando con los precios internacionales creo que causó eso ¿no? y perdón la ventaja que el banco se le diría tan bueno acá por la marra razón es ese caso que cuando los otros le decían a Velasco pero cuando se le da no, el banco se le ha dicho que no hay necesidad de meter los otros que le da otra cosa de la que aprendimos ayer o vimos ayer en el inicio del banco central fue al menos la intención de darle autonomía al banco central que fue una autonomía que digamos un poco a la conclusión de los autores de ayer era que no se llega realmente a consolidar este periodo de que tanto digamos fue un tema de un problema de falta de autonomía fue un problema de repente de muchos objetivos o de repente había algún tipo de ideas en donde de repente la inflación no era tan importante en las autoridades que pudo haber también provocado o digamos este o digamos demorado este proceso de ajuste que después se dio creo que siempre hubo financiamiento al gobierno pero no tan abusivo por eso realmente tenían estos ciclos de arranque freno que se corregían al poco tiempo seis meses catorce meses pero se corregían al poco tiempo porque el ciclo no era tan grande recuerdo la frase del que era gerente general del banco en ese momento estoy hablando de los 30 él decía que el secreto del buen maquero central es imagínate que el banco tenía una gran caja de dinero de billetes el arte del buen maquero central es dejar que el gobierno meta la mano pero un poquito sacarle la mano lo antes posible por eso no teníamos inflaciones altas era básicamente un dígito no había problema de inflación permanente como Chile o Argentina fue más moderado creo que es básicamente eso ahora también hay que tener cuidado sobre ese gobierno también los bancos que dan el directorio impulsaban algo la expansión o sea ser más generosos los bancos tienen que ser procíclicos o sea cuando creen que la cosa también quiere que se invita más dinero que el banco sea más expansivo etcétera y el banco bueno con qué pereñera un tercio estado un tercio bancos y un tercio gremios incluso hasta 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 al final de la hunde hemos tenido eso un director que ha estado con nosotros bueno ha estado conmigo había sido director del 6-7 de la sociedad de la industria no sé si te he contestado sí 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 este Marín ampliando un poco mi pregunta ya para para ese periodo yo recuerdo mucho cuando entré a la universidad el libro de anatomía de un fracaso económico uno leía el libro y el diagnóstico para ser un país desarrollado básicamente era tener un tipo de cambio real alto inclusive en el libro hablaban de pudiéramos hasta producir hasta industrias con tres turnos pero bastaba tener un tipo de cambio real alto ¿qué tanto ese objetivo de repente en esa época de repente causó que el Banco Central digamos ya hemos hablado del tema fiscal que de hecho fue digamos un motivo de expansión monetaria que causó inflación pero ¿qué tanto el otro pudo haber sido importante o no digamos en el episodio de aquel entonces de aumento de la inflación? No creo por un tipo de cambio fijo o sea usualmente dejando un poco de espacio recuerdo la frase que cuenta Pedro Pablo en su libro Kuczynski que está en el Banco Central cuando se evaluó el 6-7 va a hablar con un grupo que funciona en el Banco Central con el presidente Belaunde en su primer gobierno y le dice Kuczynski no puede como él le dijo bueno supongo que él se lo dijo le dice a Belaunde hemos devaluado un poco más para que haya un techo y yo le dije no me hable de techo hable de piso porque me hundo y se hundió hubo el golpe al año siguiente que pasé mucho casi la mitad de los creo que 70% de los ministros de economía es un artículo famoso de la época y casi 50% de los gobiernos caía después de una depreciación pero creo que era más ese margen que dejaban que tenía sentido si creo que no se repetía el fenómeno es preferible que sea cada 4 o 5 años en vez de que sea cada 2 ahora eso no quiere decir que no hay interés en los exportadores particularmente creo en ese momento que presionan por tiempo de cambio de asalto pero no creo que haya sido el factor principal el que tiene una influencia grande pero no creo que haya sido el factor principal lo que si para terminar creo que es un error profundo incluso parte del problema de Vargas y Osser para estabilizar era fijar un tipo de cambio bien alto y anclar con fijar un tipo de cambio bien alto y mantener el tipo de cambio ahí en principio casi elemental de economía uno puede fijar varias nominales no reales o sea lo que tiene es el tipo de cambio real o sea yo puedo fijar el tipo de cambio nominal pero las fuerzas de mercado son las que creen el tipo de cambio real y segundo era sumamente costoso y ya fue penosísimo el ajuste después de la hiperinflación el paquete de agosto como para que los precios subieran todavía el doble y para qué pero ha pasado mucho gobierno después de un tipo de cambio retrasado Chile Chile adoptó una política creyendo que el tipo de cambio respondía a fuerzas de mercado se apreciaba con la crisis de capital hasta que viene la crisis cambiaria del 81 y después Vigi que fue el segundo ministro después de la crisis bancaria se da cuenta no queremos un tipo de cambio abajo nunca más indexó el tipo de cambio de la inflación tasas de interés de la inflación etcétera o sea después de esos choques en que has tenido que la economía se derrumbó en gran medida por sobre apreciación del tipo de cambio tiene que reaccionarse a veces ponerlo bien alto que tal vez era parte del pensamiento de los que están con Vargas Llosa en ese momento o sea como se vea una frase que ya no se usa atraso cambiario como ya están atraso cambiario y nadie la entiende ya no ya no se usa no la escucho hace 10 años o sea que está demasiado sobrevalor el sol y hablando justamente de ya de la propia etapa de estabilización ¿por qué cree Julio que los intentos o los paquetazos que hubieron entre el 88 y el 90 fracasan y qué cosa tuvo digamos ya el paquete de agosto del 90 que ya marca digamos creo yo un claro derrotero hacia el inicio de la derrota de la hiperinflación plantea algo más creería penoplina ¿no? en los otros primeros un poco incómodo mencionar personas a la pregunta el primer paquete que da Salinas se filtra se filtra exprofesamente lo que iba a ser el paquete a dos economistas yo creo que enviados por el presidente pero bueno y van a la televisión diciendo van a hacer esta barbaridad entonces ya tiene la justificación del político para decirle al ministro de economía mira no se puede hacer tanto y cuando haces un paquete a la mitad es peor tienes una inflación correctiva digamos de 100% tu base monetaria real se comprime tu impuesto de inflación tiene que ser más alto etcétera etcétera no había credibilidad o sea si seguían creyendo por eso tiene que haber cambio de régimen y acá hubo un cambio de régimen y le tomó tiempo conseguir la credibilidad incluso creo que exagerada se sabía un año antes había habido un ajuste de precios en Caracas y murieron 3.000 personas oficialmente 1.000 pero calculan 3.000 acá se temía que hubiera un Caracas una situación similar de Caracas con el ajuste de precios no realmente era pánico que había no es broma el tema había habido un ajuste en Caracas y se aproximaba no había plata la caja la caja fiscal era cero en absoluto o sea el 28 de julio no había un sol para pagar a los policías los soldados los que tenían que cuidar las calles si hubiera una administración no había cómo pagarles obviamente tuvo que acudirse al banco central a que le prestara dinero perdón eso les termino ya me estoy acordando cosas conforme se había aumentado a todos los oficiales de la fuerza armada en un decreto secreto los sueldos van también el 29 de julio al presidente a decirle queremos nuestro aumento fue una situación terrible reservas negativas había estos certificados que se hagan a los exportadores una situación horrible se le prestó al gobierno realmente tenía que monetizarse la economía no tenía sentido que el gobierno devolviera el tesoro devolviera el banco central le ofrecieron devolverlo al banco central el banco central no puede decir no si me lo quiere devolver devolverlo pero probablemente hizo que sea más contractiva de repente la situación me explico o sea cuando suben los precios 400% de agosto los saldos reales se comprimen tanto que la capacidad de gasto real de la gente se compribe enormemente entonces si tienes que inyectar de otra manera porque si no tienes una ahora si hizo inyectando comprando dólares que de repente tiene mejor esquema porque sería que se dan las reservas pero es un problema complicado te contestó ya me acuerdo a mí lo que siempre a menos personalmente me ha llamado la atención es justamente la analogía del Caracaso lo que pasó en Caracas y y el hecho digamos de que en Perú da la situación crítica el abismo hasta donde habíamos llegado se hiciera se tuviera que hacer nadie quiere hacer un ajuste fuerte pero digamos era necesario hacerlo y este ajuste este que fue muy duro para la población de alguna manera me parece la población a menos en aquella época mostró una gran madurez ¿no? o sea no hubo no hubo el Caracaso ni nada ni nada similar entonces una reflexión bueno hay una interpretación ahí de esa madurez de la población pero en aquella época y mi segunda parte de la pregunta es un poco basado en el paper que hiciste con Marta de aquella época si nos puedes de repente contar un poco cómo llegó la idea de pasar un ancla monetaria cómo llegó la idea innovadora porque no había casi países en desarrollo que en esa época hubieran abandonado el tipo de cambio fijo y tres cómo fue la transformación que bueno hoy día pues el Banco Central es muy diferente al Banco Central de aquella época ¿no? que básicamente era un Banco Central que solamente básicamente daba créditos al gobierno créditos a la banca de fomento y tenía esquemas estrictos de control de cambios y de tipo de cambio diferenciado o sea cómo digamos eso que tú cuando fuiste nombrado director encontraste en el Banco Central cómo fue digamos la idea principal el génesis de lo que hoy día digamos básicamente el Banco Central es hoy día 32 años después bueno primero creo que la población había escuchado el discurso de Vargas Llosa quería ajustarse tal vez con mala publicidad porque podían y aprovechó a la García para la propaganda con The Wall etcétera ¿no? pero cuando el candidato opositor que sea que no haya choque anuncia choque la gente dijo mira es el único camino y la gente también quería alguna solución han sido tres años desde el 87 casi fin del 87 horribles ¿no? entonces la gente quería tener alguna esperanza esto nos costará será doloroso por a lo largo vamos a estar mejor pues lo sorprendente es que a los dos días se iba caminando la gente era perdida después fue a una misa y se cayó la gente era perdida una cosa así impresionante casi inmediatamente a pesar de lo duro el ajuste subir como ustedes 3000% el 18800% al día siguiente el ajuste no había precios no había que precios fijar nadie sabía cómo fijar el precio yo fui a un restaurante que vi los precios eran tan caros que me salían después trajeron la lista con los precios antiguos era una locura ¿no? si sube todo tanto ¿qué precio fijo? no tengo la menor idea ¿no? pero pero yendo a tu punto realmente fue una cosa bien desordenada casi de avergonza decirlo nos preocupamos en la parte fiscal y yo era casi un partícipe que me invitaron porque conocí a tres ministros además de Hurtado Miller entonces sí participé pero era no era pues un decisor pero como está el Banco Central atendí este el Banco Central porque los directores antiguos no podían me llaman no sé qué pero Marín me dijo que no sé quién me llamó el Banco Central y me dijo el tipo de cambio que ha dado aquí en 2000 está en 350 ¿qué hacemos? déjalo flotar ya fue muy rápido pero tenía solamente la intuición dentro ¿no? ahora ¿por qué se hizo? porque no teníamos plena credibilidad que el programa fuera exitoso entonces fijar un tipo de cambio te podría hacer que lo modificara después no teníamos plena credibilidad que el ajuste fiscal fuera a completarse porque no sabes qué presiones pueden aparecer entonces más prudente era mantener realmente una carga cambiaria y discusiones que ya no cuando uno recuerda el pasado uno ve discusiones tanto como ahora probablemente cuando veamos dentro de 20 años lo que estamos discutiendo ahora va a parecer una que estamos discutiendo tonterías ¿no? pero hay ancla monetaria ancla cambiaria donde se discutía muchísimo ¿no? con ancla cambiaria supuestamente la inflación bajaba más rápido y la economía se recuperaba crecía más rápido la frase era crecimiento la recesión después con ancla cambiaria supuestamente la recesión ahora y creciendo después pura simplificación grosera ¿no? pero funcionó creo que funcionó y fuimos el primer país de lejos en la región que tuvo tipo de cambio alfantante ¿no? Colombia Chile recién 99 bueno México si antes por el fijo tequila 95 con Arminio se hizo en decirlo de 8 creo que ha sido ¿no? 99 por ahí bueno que es una cosa parecida pero es que cuando haces un paquete es una cosa desordenada y realmente todo el esfuerzo el problema déficit fiscal todo el esfuerzo también o como control déficit fiscal entonces la parte monetaria parecía casi independiente ¿no? entonces fue un poco desordenado o sea no eran grandes equipos realmente prácticamente comienza el 29 de julio no era un paquete que tuvieran antes antes había un equipo que proponía bueno no vamos a juzgar que tenía un esquema completamente distinto o sea un poco recordando hubo el 8 de agosto que hubo el salto pues fuerte en precios incluyendo la famosa frase del ministro Hurtado Miller que Dios nos ampare o que Dios nos ayude anunciaron algunos precios de hecho en ese en ese paquete luego la inflación récord de aquel agosto del año 90 con todo este reajuste tremendo también de precios relativos que estaban sumamente distorsionados en estricto el crédito como comenta Julio del Banco Central duró un poco duró un poco más no sé algunos meses más de repente y de ahí viene el proceso de remonetización comenzamos a recuperar reservas realmente el único crédito del Banco Central fue el inicial después era refinanciación de créditos había un funcionario del Banco Central que pesado y a todos los directores este crédito estaba diciendo no pensamos refinanciar no pero ya tenía que hacerse no era nuevo crédito era suficiente refinanciar hasta la consolidación del tesoro antes el Banco Central le prestaba el tesoro y al final del año salió una norma diciendo que el tesoro le pagará al Banco Central a una tasa de uno por mil con inflación de mil o sea digamos la inflación era un millón de veces la tasa de interés que pagaba el gobierno vamos a poner de esa forma hubo un periodo en que ya comienza otra vez a expandirse se comienza a monetizarse rápidamente por compra de dólares toda la gente y sus perros habían comprado dólares todo el mundo está perdiendo valor el sol rápidamente entonces todo el mundo está lleno de dólares después tengo que transar han subido los precios tengo que pagar a mis trabajadores tengo que vender los dólares que he tenido por eso cae el tipo de cambio fuertemente y ya no recuerdo pero lo volví es que compró una enorme frente a la base monetaria que teníamos y la corrección de precios o sea algunos precios tenían que calibrarse para fijarse petróleo pero se fijaron también alimentos que fue un error y eso no está de programa al final parece que se metió de alguna forma porque ha sido caro pero una cosa tan sencilla quiero saber cuál es el precio del pan veo los margen y veo el tipo de cambio y cuál es el precio del trigo nada más lo hicieron con la econometría el peor uso de la econometría que podías hacer una cosa bien simple o sea el pollo debe ser 20% siempre el precio del maíz ya nada más pues nada por econometría cuánto tiene que ser el pollo y el maíz pero bueno ahora entonces comenzamos a tener ya la forma digamos de un banco central el banco central antiguo comienza a transformarse ya no ya el banco central ya no da créditos al gobierno salvo estas eventuales refinanciaciones el único instrumento natural que había para crear base monetaria era comprando dólares y ahí mis preguntas de lo que he escuchado de aquella época porque yo estaba afuera del viaje me comentaban que cuando el fisco comienza a recuperar su posición fiscal en un mundo en donde la masa monetaria en soles es pequeñita entonces cuando hay periodo de pago de impuestos el drenaje de liquidez era me imagino fuerte ¿qué recuerdos tiene Julio de esta transformación cuando comenzamos ya a ver cosas prácticas de lo que es hoy día la banca central moderna con el tema del reto de manejar hacer el manejo monetario en base a agregados monetarios fue el 92 disuelve sin que Boloña la conociera porque estoy con la casa de Boloña el día anterior disuelve con eso el domingo Boloña no tenía ni idea el sábado al menos le cortan todo Banco Mundial no teníamos acceso a mercados todavía privados todos los multilaterales cortan el crédito a Perú entonces Boloña supongo por prudencia comenzó a tratar de ahorrar lo máximo posible porque no sabía que pasaba y ese ahorro lo depositaba el Banco Central inyectaba el fisco retiraba y creo que fue una recesión que fue lo que ha pasado en el 92 hay otros factores también pero creo que es una recesión desde ahí el tesoro tiene que depositar el Banco Central claro y ahí teníamos el problema si el tipo de cambio está subiendo no podíamos inyectar me imagino ese era el si tenías un fisco se aceptó que tenía fue una estabilización media bueno tramposa suena mal o sea se anuncia tipo de cambio flotante pero se interviene pues se deja que el mercado alarga la tendencia pero se interviene se anuncia agregos monetarios pues uno puede decir aumenta la cantidad de dinero 80% el próximo año porque no sabe lo que pasa puede ser muy recesivo no entonces realmente también se excedía esos montos no fue casi continuamente compredores por una y otra cosa en algún momento se bajó en cajes que ayuda también pero ha sido básicamente porque no podías comprar bonos no podías no llegar repos a los bancos casi etcétera no comentaba Julio que la discusión de los noventas era ancla monetaria o ancla cambiaria ancla cambiaria era ahora en estas épocas digamos si uno se ubica en ese periodo de periflación donde el banco central pues había perdido bastante de su credibilidad con la propia periflación siempre uno ha escuchado que siempre estuvo rondando en el Perú el fantasma de la dolarización de repente nos podrías un poco comentar cómo ha sido digamos esa tendencia digamos qué tan cerca estuvimos de repente de abandonar la moneda nacional y en tu perspectiva en qué momento ya la reputación del banco es tal que ya ese tema ya dejó de discutirse en la sociedad peruana bueno el 90 incluso como en este momento fue muy fuerte ya son los mejores macroeconomistas mundiales presionando por eso tal vez el mejor economista argentino lo mejor en ese momento es presidente de bancos centrales de países vecinos hablando con el ministro de economía y su adhesores para dolarizar incluso yendo donde fui y more a hablar hubo el riesgo ciertamente se frenó y frenó hábilmente uno que cuando está muy famoso se llama otro economista igual de famoso ya vamos a ponerlo para no decir los nombres y le dijo dígale a su presidente que hay dos gobiernos que tienen el dólar con moneda Panamá que su presidente es la cárcel Noriega y Liberia que a su presidente lo ha seguido la semana pasada no hay ningún argumento económico por suficientemente convincente para un político los dos casos están en la cárcel o muertos y creo que después del 99 opresión similar también en Colombia en varios países creo en ese momento efectivamente se detuvo pero vinieron también equipos grandes parte del MEF también está apoyando eso ya pasando digamos un poco en el tiempo ya dejando de lado la hiperinflación y pasando al tema del control de la inflación el periodo de reducción de la inflación hasta llegar al esquema de meta de inflación ¿cuál sería tu evaluación de ese de ese periodo Julio? o sea ¿qué cosas crees que se hicieron bien? digamos siempre la ventaja de la luz exposo por supuesto ¿qué cosas crees que se pudieron haber hecho mejor? mira mucha descoordinación con presos públicos combustible particularmente que causaba cierto ruido a veces cuando querías tener una trayectoria declinante pues mira que en general ha sido exitoso nos ha demorado 7 años llevar a un dígito si uno compara Chile Chile se va de Roca en Allende el 7-3 cuando regresó a 96 ¿cuándo tuvo inflación de un dígito? ¿96? ¿97? Bolivia estabiliza en los 80 85 cuando llega un dígito también en 96 o sea 11 años después ir a él demoró también como 7-8 años o sea realmente fue exitoso no 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 lo no lo no es el caso de de las hiperinflaciones históricas en cambio era guerra era retornar a la situación normal si se quiere creo que acá conseguir 7 años estas condiciones no es malo lo otro podía ser muy recesivo de repente lo conseguías pero puede ser muy recesivo probablemente un montón de ajustes yo no estaba en el Banco Central hasta el 92 no me estuve algunas cosas de repente pueden hacerse pero no me atrevo en general el resultado no es malo entonces pasamos unos años posteriores y nos ubicamos cuando nuevamente eres director del banco y la administración presenta la propuesta innovadora era de ser el primer país con doleración parcial en el mundo que quería aspirar a hacer un esquema de metas de inflación digamos que recuerdos digamos que impresión te dio aquella época aquella discusión porque era una cosa nueva o sea no es es fácil copiar cosas de otros pero cuando estamos en un periodo de innovación puede haber obviamente dudas válidas o preocupaciones sobre ese esquema que bueno obviamente 20 años después sabemos que ha dado muy buenos resultados que duda cabe pero digamos que recuerdos tienes de aquel periodo Julio Julio estuvo asesorado de un candidato a la presidencia en ese momento y reconoó los políticos monetarios expansivos creíamos que el año anterior ha ido tan recicida que tuvimos deflación inclusive si te has sentido política monetaria expansiva ahora como tengo política monetaria expansiva sin afectar las políticas inflacionarias el mejor esquema es metas inflación no somos el primero en la organización sino más importante tal vez el usó antes se ponía a meter de inflación para irla bajando la inflación nosotros lo hicimos para subirla para poder tener política monetaria expansiva sin afectar las expectativas y hemos sido el primer país curoda lo he hecho 15 años después 14 años después en Japón también el objetivo era fijamente inflación para subirla y el primer país realizado también pero yo creo que más importante era deflación o sea hemos partido inflación negativa al fijar la meta inflación tal vez ese error todavía no lo tengo claro pero lo más concentrado tiene que ser prudentes he trabajado con saldo de cuenta corriente y de repente hemos podido pasar antes a tasa de interés creo que era lo correcto pero lo veo ahora en ese momento era y tenía países como México etc yo creo que hemos podido pasar casi directamente a tasa de interés pero todavía había mucha aprobación por tipo de cambio entonces una forma de dejar que la tasa de interés suba era una cosa que nadie entiende cuál es el saldo de cuenta corriente o en México cuál es el corto nadie entiende uno tiene que estar demasiado metido en temas monetarios para entenderlo tasa de interés es más visible o lo que he visto que han hecho a varios colegas ese cuando su inflación ha sido muy alta y quieren subir la tasa de interés sin decir vamos a cambiar agravos monetarios entonces me permite eso jugar un poco con tasa de interés más alta pero mira yo creo que tal vez ese cambio si se había hecho antes puede haber sido mejor tampoco estoy seguro creo pero no sí ciertamente claro una cosa como bien sabe Julio una cosa es juzgar cuando ya las cosas han pasado siempre todos somos mariscales después de las de las batallas hay que ponerse digamos un poco en los zapatos de las personas que toman en ese momento y efectivamente claro viéndolo se pudo haber hecho mejor pero digamos en general como dices tú el esquema un año cuando 41 año año y pico un poco meses operando plenamente efectivamente sí sí el tema de estas sesiones de la hiperversión el control de la inflación este siglo hemos tenido la inflación más baja de la región de los países que tienen su propia moneda y eso de repente nos ayuda a lo que estamos hoy día enfrentando hoy día estamos enfrentando pues una inflación muy alta posiblemente los alumnos de la Universidad de Piura que estén acá están viviendo posiblemente la inflación más alta que han tenido en sus vidas porque estamos teniendo la inflación más alta desde el año 97 y otra vez digamos siempre mirándolo nuevamente siempre desde el punto de vista de lo que tú ha sido Julio un policymaker con la incertidumbre que se tiene eso que cosa nos puedes un poco decir del reto que tenemos en el Banco Central de Perú y en general en la banca central en este contexto digamos de altas inflaciones que no se ven en mucho tiempo en este esquema creemos que bajamos sin recesión el riesgo que están viendo todos los bancos centrales es que va a ser un equilibrio de baja inflación a uno de no inflación alta pero inflación media de 2.4 a 4.8 o 4.5 que se yo ese es el riesgo si se llegan a enclarar las expectativas en el más alto desgraciadamente ahí los caminos son un poco más complicados que no creo es el caso recesión corrección de precios de comodidades internacionales suerte apreciación donde pudiera venir pero se vuelve más complicado necesitas una suerte de choque mira Israel incluso ganado de un dígito y a un dígito fue por apreciación en ese momento o sea no es fácil y el mismo problema lo está discutiendo en Estados Unidos o sea el problema no es que la inflación va a bajar sino que cuando baje se quede más alto del que estamos acostumbrados y ahí incluso los mercados van a testear si uno va a tener la firmeza para seguir insistiendo o no más en Estados Unidos que tiene mercados más grandes obviamente nosotros no son una cosa marginal pero es una una discusión que está bien de todas partes esperamos creemos todo apunta que la inflación va a bajar la provisión es 3% para el fin del próximo año y estamos viendo los efectos pero vamos acá no esencial expectativas si digamos un equilibrio en todas las expectativas se quedan en 4 ese es el problema si conseguimos la expectativa conforme a la inflación también vaya reduciéndose vamos a ser exitosos y hasta ahora no hay nadie que esté hablando de recesión en Perú como proyección central creo que vamos a ser exitosos de bajar la inflación sin causar recesión en Estados Unidos hay unos bancos que están hablando ya de recesión pero pocos la mayor parte creen que es una cosa pequeña técnica otros países como la zona europea sí varios países con recesión alemán Italia Reino Unido pero bueno vamos a ver y parte de Europa el este también de repente a este momento podemos de repente si te parece Julio abrir un poco las preguntas al público aquellos que quieran hacer una pregunta siempre hay una inercia quien hace la primera la primera pregunta o comentario a ver por quien es el que se anima a romper la inercia Eric gracias Julio gracias por la presentación por la conversación Adrián mi pregunta es Julio ¿tú crees que esto que has mencionado que vamos a ser exitosos en bajar la inflación sin recesión se debe a que el banco central actuó de manera preventiva mucho antes que muchos bancos centrales por ejemplo los bancos centrales en países desarrollados de hecho actualmente los bancos centrales ya comentan y los mercados comentan que quizás los bancos centrales la FED el banco de Inglaterra debieron actuar mucho antes mientras que el banco central de Perú actuó creo yo con bastante anticipación y se adelantó ¿tú crees que esa anticipación fue clave para esta predicción que se tiene de bajar la inflación sin generar la recesión? creo que algo afecta pero tampoco puede criticarse tanto ante la invasión de Rusia y Ucrania esperábamos que la inflación estuviera este año y pareciera sensato con las proyecciones o sea tampoco hay que ser tan duro tan duro con el FED creo que sí de un montón ya lo advertía gente como Larry Simmers mismo John Taylor varios que la demanda está creciendo más y además se ha crecido la oferta pero lo que puso creo que creo que no importa quién lo dijo lo que decían es que tal vez el mercado y los agentes de economía norteamericanos tenían que haber inflación más alta para que el banco central el FED pudiera comenzar a subir las tasas de interés más agresivamente no sé es una cosa estudiarlo tenía realmente estás lleno el mundo de gente de la edad de los alumnos de la Universidad de Piura que son los traders que nunca han visto inflación como decía él se han acostumbrado este 2008 desde septiembre a tasa de casi cero entonces realmente no entienden qué podría pasar cuando las tasas regresan a los niveles normales ante Lima entonces pero antes tenía que esperar un poco el terreno no sé esa explicación ahora nosotros hemos sido prudentes a eso sí quiero destacarlo comenzó he subido a 15 veces hemos subido primero 25 pues 50 puntos básicos cada mes y los últimos a 2.25 y lo digo porque cuando uno ve países como Chile Colombia Brasil inclusive Brasil se levanta un poco antes es cierto pero han tenido aumento de tasas bastante más altas y aumentaban 125 el mercado les pedía más en cambio felizmente nosotros comenzamos nuestro paso poco a poco de 50 puntos básicos y el mercado no nos exigió más aceptado y tenemos los mercados de creer que sigamos ajustando hasta que sea necesario entonces hemos tenido una cosa menos traumática que la que has visto ahora pero en Colombia es ridículo estuvimos en estaba con el gobernador de Colombia exponiéndolo dos y la pregunta de los ¿por qué han subido tan poco? una cosa absurda el tipo no importa la subida el nivel bueno imposible no ha pasado eso con nosotros Brasil parece haber tenido más éxito por haberse reducido sus inflaciones antes pero también son subsidios ahora por la camada electoral sin los subsidios la inflación se trae en 10 de acuerdo con el gobernador del Banco de Brasil creo que no mira no me atrevo a decir porque parecería autobombo es emergente yo diría aparte de América Latina Europa el Este se ha adelantado ha estado siendo un proceso más rápido pero la victoria la canta hasta el final todavía mira si me preguntan dentro de año y medio que bien lo hemos hecho pero todavía todavía no hay que estar tan confiados ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Gracias Julio por esta exhaustiva revisión histórica de la historia de inflación en el Perú yo quería hacerte dos preguntas la primera es se está viendo más activismo fiscal luego de las en las recesiones típicamente se veía que los fiscales eran más guiados hacia la parte de oferta y la demanda agregada se modulaba gracias al actuar del Banco Central pero se está viendo más de eso a partir principalmente de la pandemia entonces una pregunta para ti es ¿cómo ves esto y cómo esto afecta al Banco Central o a los bancos centrales de la región? y la segunda tiene que ver con el rol de los choques de oferta porque también estamos viendo más persistencia en los choques de oferta en un mundo geopolíticamente más inestable y también más fragmentado entonces ¿cómo debe reaccionar el Banco Central frente a ese tipo de eventos? que un poco es la consecuencia de lo que hemos visto ahora gracias en América no se nota tanto en Chile está tratando de frenar la expansión fiscal fuertemente Chile reconoce que su problema no es oferta ha sido también demanda por eso ha sido más agresivo en tasas por eso incluso en la misma parte fiscal el ministro de Economía ha sido presidente del Banco Central hasta hace poco si está tratando de controlar demanda el problema probablemente sea más difícil en países desarrollados probablemente el impulso fiscal hubiera sido más importante con Obama hubo el impulso inicial inmediato en el poder de Lima después fue casi imposible que aplicara un plan expansivo Europa tampoco tuvo política expansiva en parte por reticencia alemana estar financiando expansiones fiscales muy grandes pero tampoco ha sido tan expansivo antes de la pandemia estoy hablando en la pandemia así más bien es que era difícil saber qué podría pasar el caso norteamericano se hizo con subsidios a los trabajadores muchos de ellos prefieren incluso no regresar el trabajo como se ha visto el caso de Europa ha sido más bien subsidio a la planilla se le paga subsidio a la empresa para que mantuviera al trabajador con su sueldo un portador con su sueldo entonces en Europa probablemente ha sido un mejor esquema pues hace inyección de liquidez enorme pero te pregunto a ti eres ministro de economía en marzo o abril de 2020 no sabía si el COVID con confinamiento durará 5, 6, 7, 8 meses obviamente la gente tiene que comer si no puede producir tienes que darle liquidez de alguna forma entonces se vuelve bien complicado más bien y ya llegó el momento de probar de estar reduciendo esos paquetes fiscales debe estar más bien dirigido a los más vulnerables en todo caso ya no tiene sentido ahora y probablemente Trump al final y Biden fueron muy expansivos o sea para que incluso la persona que era el más insistente en que tenía que una política fiscal mucho más activa inversión de infraestructura esa era que era Lewis Ambers comenzó a asustarse ya hace año y medio de la forma en que gastó Trump al final y que también gastó Biden al comienzo te revela un poco eso pero creo que es más en países desarrollados en particular Estados Unidos y Europa que lo que ha vivido en América Latina Brasil algo lo controla innovante por elecciones ha aumentado el gasto Colombia sí tiene un problema de demanda también fuerte México México ha sido bastante controlado Lewis Ambers será populista pero tiene demora el efecto tequila el anterior presidente del Banco Ciudad de México me dijo lo primero que le dijo cada pronto cuando asumió no quiero ninguna crisis fiscal o sea no quiero nada de tequila y para eso pues no puede estar responsable macroeconómicamente en otros campos podrá hacerlo pero el macro no tampoco se ha visto tanto iría más desarrollados y no he comentado en Perú pero en Perú tampoco se está viendo tanto no hay inversión pública que ha caído 5% estamos esperando que crezca 7% tal vez y probablemente vamos a corregir a la baja las cifras y deben creciendo 2% este año y tendría creciendo por lo que están viendo ustedes en Miraflore en todas partes la cantidad de obras de los locales y regionales que tenía su mandato o sea no tras ese activismo hasta ahora ahora siempre puede comenzar fuerte ¿alguna otra pregunta del público? por favor buen día señor Julio Velarde señor Armas bueno primero que nada muy interesante la charla y bueno entre un comentario y una pregunta que era lo que quería hacer era que bueno como ha comentado también el anterior joven es que hoy en día estamos frente a múltiples shocks tanto externos como internos que nos afectan diariamente estamos terminando por así decirlo el tema del COVID-19 pero de pronto llegó un golpe llegó la guerra de Ucrania incluso la muerte de la reina son múltiples shocks que nos están afectando del extranjero y a nivel de país bueno está creo más que entendido ¿no? entonces bueno esto genera cierta incertidumbre en la población entonces yo sé que el Banco Central y todas las autoridades correspondientes realizan todo lo que tienen en su poder y los felicito porque sé que son excelentes medidas pero es una pena que también a la vez todos estos shocks que menciono retrocedan este avance y bueno principalmente mi pregunta es ¿existe alguna medida de repente extrema que aún no han aplicado y qué consecuencias tendría de serlo? Gracias No me imagino una medida extrema ahora a la vez el instituto es grande y la situación política no he hablado de ella y creo que nadie puede sentirse confiado en lo que puede pasar no creo que nadie pueda decir con certeza cuál va a ser el desenlace del conflicto entre Rusia y Ucrania nadie sabe el compromiso de Xi Jinping en los próximos años y cuánto afecta el crecimiento de China y lo está afectando creo yo la situación energética en Europa va a tener que cambiar pero puede tener efectos en el corto plazo las proyecciones del Banco Europeo pongamos en los próximos trimestres son cero de crecimiento si no hay racionamiento de energía si hay racionamiento de energía se empeora la situación como inverno crudo la caída puede ser menos 0, 9, 1 etcétera o sea la situación es dura dura en los países y la inflación pues que no la veíamos hace tiempo en el mundo esta magnitud Alemania los alemanes todavía extraen a su Bundesmann extraen todavía a su Deutschmark tener una inflación que es la más alta del 7, 1 creo no perdón del 40 creo que era después de la segunda guerra mundial o sea 49, 51 la pasan de 70 años es una cosa impresionante Estados Unidos la más alta es del 81 nosotros 9, 7 como mencionamos es una cosa bastante fea pero no me imagino que lo ideal sería que la situación psicopolítica se calme no sé acá no se ha afectado y responde de repente parte de la pregunta anterior ¿por qué si son choques de oferta reaccionamos? porque no queremos que se contagie a otros precios y ahí se queda realmente afianzada esta inflación más alta o sea el problema que tenemos es que si estos son precios que han subido obviamente va a afectar en algo al resto pues no creemos que el resto asume una dinámica también inflacionaria ¿qué podemos esperar? ojalá que haya suerte el incremento en petróleo y gas es complicado me contaron en la reunión del ministro de economía del G20 en Washington la semana pasada por la semana antepasada la semana antepasada la semana pasada estoy mareado el diario de la salud le dijo oiga no sé qué es el precio de petróleo si ustedes no quieren financiar ningún nuevo proyecto de combustible fósiles no les sorprenda pues que la oferta no pueda crecer la remera demanda y que haya este aumento de precios ¿no? con esto no quiero decir que no sé sino están insinuos que además los economistas que lo sensato es el impuesto a carbono que realmente permite tener los mismos resultados sin causar esas disrupciones que estamos viendo ahora ¿no? el caso de alimentos alimentos la demanda es estable o crece de una forma predecible lo que yo estaba viendo que está ligado a lo anterior es mayor variedad de clima y eso está afectando las cosechas porque realmente el maíz pues crecer el consumo no sé cuánto 1% por año es predecible no hay cambio de demanda brusca la gente no deje de comer maíz o trigo bruscamente estos cambios de oferta y liados al clima y el clima parece que tiene alguna relación con el cambio climático ¿no? Perfecto si no hay más preguntas damos por concluido esta última sesión plenaria antes de agradecer a nuestro expositor queremos expresar nuestro especial agradecimiento en la Universidad de Piura por habernos acogido para este encuentro para todo todo el equipo que ha trabajado en la organización del evento y este y especialmente a Julio por este tener la la gentileza de acompañarnos y compartir digamos este su experiencia digamos tu tu conocimiento vasto sobre sobre el tema de política monetaria siempre aprendemos Julio cada vez que realmente que tenemos estas conversaciones y le pido al público por favor despedir al presidente del Banco Central con un fuerte aplauso aplausos 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 Gracias por ver el video